Bueno, a continuación le mostramos imágenes de la finca que fue cateada en Lagos de Moreno, Jalisco y que podría estar relacionada con la desaparición de cinco jóvenes. Son imágenes grabadas de la finca ubicada en la colonia La Orilla del Agua, en Lagos de Moreno, Jalisco. Municipio donde el viernes desaparecieron Roberto, Diego, Uriel, Dante y Jaime, sin que hasta hoy se sepa nada de su paradero. Es la finca que apenas el miércoles fue cateada por agentes de la Fiscalía Estatal en búsqueda de indicios de los muchachos y que por sus características podría ser la misma donde aparecen estos cinco jóvenes en una foto, todos maniatados. Y luego en un video donde se ven personas boca abajo con huellas de sangre y al fondo un hombre golpeando a otro. Al exterior del inmueble hoy pueden verse únicamente restos de basura, unos guantes de látex y tierra removida, pero al interior el panorama es distinto. En este punto en el que nos encontramos, a mis espaldas, se encuentra este punto donde fue tomada esta fotografía. Si ingresamos, no hay puerta. Al interior de este lugar nos encontramos con este tipo de pintas, inclusive sangre en el piso, manos aquí sobre la pared, a mis espaldas, en donde si entramos, pues también podemos ver algunos indicios, con la ventana tapada, un cinturón de seguridad, y bueno, pues es algunos de los aspectos que se pueden ver al interior de este domicilio. A pesar de su importancia para el caso, uno de los sellos del aseguramiento está roto, y el lugar permanece sin vigilancia, sin resguardo de ninguna autoridad. Telediario, Libertureña, Jalisco. Oiga, un familiar de los cinco desaparecidos confirmó que una de las líneas de investigación para dar con su paradero es que fueron engañados para ser reclutados a la fuerza por un cártel que engancha justo a jóvenes ofreciendo supuestos puestos de trabajo de seguridad privada. Los llevan a acampamentos y ahí no tienen otra opción, o trabajan para el cártel o los matan. Bueno, incluso, en algunos casos, se ha sabido, o han sido obligados a matarse entre ellos, como pues se presume que fue en este caso. Oiga, de acuerdo con este testimonio, quienes buscan trabajo, quienes que en ese momento buscaban trabajo eran Uriel y Jaime, que el día de su desaparición quedaron de verse con un supuesto empleador en el mirador. Por su parte, las áreas federales de inteligencia señalan que en Jalisco, varios call centers ofrecen sueldos atractivos y prestaciones justo como un engaño para reclutar forzosamente a los solicitantes en el crimen organizado.